Buenas noches, querido pueblo de Tlaxcala, les informo que el día de mañana acudiré ante la Comisión Nacional de Elecciones de mi partido, Morena, para registrar mi aspiración al honroso encargo de gobernadora de Tlaxcala. Hace 20 años inicié una lucha con millones de mexicanas y mexicanos por la democracia y por el cambio de régimen al lado del liderazgo del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Siempre he sido una mujer congruente con mis principios y valores, identificada plenamente con la izquierda, progresista, republicana y democrática. Nunca he buscado el poder por el poder. Nuestra lucha es la transformación profunda de la vida pública de México. Siempre he sido y seré una mujer de izquierda, leal al pueblo, a los estatutos de Morena y leal a nuestro presidente de la República. Estoy ilusionada con servir a mi prójimo. Estoy sedienta de hacer el bien. Mañana iniciaré una lucha más en esta larga travesía. Y les pido que no me dejen sola. Yo lo voy a hacer con toda mi alma, pero necesito que me acompañen con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas, muchas gracias.